Muy buenas a todos, bienvenidos a una serie de tutoriales tips de Toon Boom Harmony. Ahora lo que voy a hacer es hacer énfasis sobre algo muy importante, sobre el muñequito de animación. Por ejemplo, si es que yo tengo a esta carita que ya habíamos creado en un tutorial anterior, lo que voy a hacer es ahora desplazarle al fotograma 30. Muy bien, le voy a poner play en reproducir, y lo que voy a hacer es irme a este fotograma al número 10, y le voy a mover, y me voy a fotograma número 20, y le voy a mover, le voy a dar play. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasará si es que yo quiero mover todo este conjunto a otra parte? Porque yo quiero agregar otro elemento animado por aquí, pero no quiero que se me altere todo lo que he trabajado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es simplemente desactivar el muñequito de animación, miren que se me pone de color rojo, y miren lo que va a pasar, no importa en qué posición me ponga de la línea de tiempo, miren qué va a pasar si es que yo arrastro este muñequito, ¿ven? Se me mueve con toda la animación que ya estaba creada, ¿ven? Así mismo, si es que voy por acá abajo, y le doy un play, entonces toda la animación queda intacta. Ahora, si es que yo también le escalo, miren, se me va a escalar todo en general. Si es que yo hubiese tenido activado el muñequito de animación, y lo hubiese escalado justamente cuando está activada esta opción, lo que va a pasar es que se va a interpolar la escala. Si le voy a este fotograma, le voy a agigantar, solamente para exagerar, y enfatizar esta parte que es muy importante, ¿ven? Lo cual ahí sí me está dañando la animación, que yo realmente no quería que eso pase. Pero si yo quiero editar, y quiero modificar, y quiero posicionar mi conjunto de animación, mi conjunto de elementos animados, tengo que desactivar, y me voy, y justamente le quiero escalar, pero que ese escalado justamente se mantenga, le voy a resetear justamente los escalados. Ya, ahí está. Le escalo una sola vez, y como está desactivado el muñequito de animación, le voy a poner un play. Se me escala todo, sin interpolación alguna. Así mismo, si quiero también rotarle, no pasa nada. Entonces, esto ya queda muy claro, que es muy bueno para poder hacer modificaciones permanentes para la parte de edición de animaciones, en cuanto a lo que se refiere al gráfico. Y eso es todo. Quería mostrarles cómo funciona justamente la parte de... justamente la función de este muñequito, y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Gracias y chao. Gracias.